Dígame Luna ¡Seguro que hell yes, seguro, seguro, seguro que hell yes! A día sangría es demasiado, I'm getting higher ¡Seguro que hell yes, seguro, seguro, seguro que hell yes! María querida, let's go for a ride ¡Tiene el toro rojo, seguro que hell yes, seguro, seguro, seguro que hell yes! María, tu padre, está very angry Adelante rojo, seguro que hell yes ¡Seguro, seguro, seguro que hell yes! ¡Seguro, seguro, seguro que hell yes! ¡Seguro, seguro, seguro, seguro que hell yes! Yo tengo una esposa, bonita, que linda She makes good menudo, seguro que hell yes ¡Seguro, seguro, seguro que hell yes! ¡Seguro, seguro, seguro que hell yes! ¡Seguro, seguro, seguro que hell yes! ¡Seguro, seguro, 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 seguro, seguro que hell yes!